Durante la visita de Ana Cristina Quiroz, viceministra del Ministerio de Agricultura y Ganadería a Pérez Celedón, habló del apoyo que se está brindando en la institución y seguimiento a diferentes iniciativas. La jerarca estuvo presente en la entrega del estudio sobre el análisis de la cadena de valor del maíz y transformación industrial en la región Brunca. Indicó que se está trabajando de lleno en apoyar a las agrupaciones de productores de granos básicos. El Ministerio ha venido acompañando, sabemos como usted lo menciona, que la problemática del frijol es todos los años tenemos las mismas situaciones, con la entrada del frijol que viene de afuera, con el tema de los precios. Nosotros como instituciones hemos venido acompañando siempre al sector en mucha comunicación, la verdad, y no es diferente con este tema del maíz, entonces queremos apoyarlos y continuar trabajando de manera conjunta. Dijo que existe la Comisión de Granos Básicos por medio de la cual se da seguimiento, por ejemplo, en el tema del frijol. Con el tema del frijol, el ministerio, nosotros tenemos una coordinación de granos básicos que se reúne también constantemente con el sector productivo. Cuando hay que atenderlo, se coordina también a través de la industria, ahora se negocia, se hace una intermediación de las instituciones públicas, del ministerio, para poder acordar y ojalá apoyar al sector. También hemos tenido procesos en los que hemos apoyado a la venta del frijol nacional, haciendo conciencia en el consumidor que consuma producto nacional, frijol nacional. Entonces, hemos hecho un acompañamiento también en temas de productividad, en temas de costos de producción, que es a veces lo que afecta mucho al sector de granos básicos, el tema de costos de producción. Asimismo, la viceministra forma parte de la Junta Directiva del ICAFE, donde resaltó ya la aprobación del FONASCAFE en asamblea legislativa. Bueno, muy contentos con la aprobación del FONASCAFE. Viene todo un reto del cual ya estamos conversando en la Junta Directiva y desde el Ministerio de Agricultura para apoyar todo lo que es la implementación de la nueva ley. El tema de seguros también ha sido un logro importantísimo en el sector cafetalero. El sector cafetalero nacional sigue siendo esencia, sigue siendo identidad de nuestro país y venimos incentivando muchísimo lo que es la producción. Hay que manejar también el tema de estructuras de costos. También con ICAFE venimos trabajando un plan de producción sostenible con temas de, no sé si ha escuchado, el Nama Café, que es una iniciativa que como Nama ya viene llegando a su fin, sin embargo queremos escalarla y cuando hablamos de escalarla, ya hacer una estrategia nacional para escalar eso que aprendimos con el Nama Café, escalarlo como una estrategia nacional. Precisó que comenzarán un proceso de información hacia los caficultores. Es muy importante todo lo que a raíz de la ley podemos tener para renovación cafetalera, es de lo más importante. Ahorita lo importante también es el tema del reglamento, que hay que trabajarlo. Entonces yo pienso que lo que nosotros tenemos que hacer es una estrategia de información al sector cafetalero constante, que lo estamos también trabajando con ICAFE. Estamos muy de cerca, usted sabe que don Luis es el presidente. Ahorita tenemos a doña Sinia Chávez como directora ejecutiva de ICAFE y tenemos muy buena comunicación de los técnicos del ministerio con los técnicos del ICAFE para poder estar informando al sector productivo sobre los pasos que vienen después del Fonaz Café de su aprobación. Quiroz dijo que esperan estar siempre cerca de los productores.